El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Corales, Oscar Andrés Lozano, en la Comuna 7 de este distrito, ha solicitado a la Secretaría de Planeación modificar el uso del suelo de dicho barrio para poder optar con sus vecinos a tener el gas domiciliario. Resulta que tenemos más de 200 viviendas que están solicitando aquí, en esta urbanización Los Corales, el tema de expansión del gas domiciliario. Pero tenemos un problema, que es la limitación, es una limitante que viene siendo con el proceso del uso del suelo. Lamentablemente no sale como área de protección ambiental. Y pues esta limitante, pues obviamente no permite que esos procesos continúen. Entonces le agradecería mucho que nos ayudara con este tema y que pues obviamente en varias solicitudes desde el año, perdón, desde el periodo pasado vengo solicitando que se tenga en cuenta esos cambios en el nuevo POT. Entonces espero y espero que ustedes nos puedan colaborar porque si no se quedarían todas estas viviendas sin gas domiciliario. Igual petición hace el dignatario comunal para que la cancha de fútbol se le habilite a fin de invertir en ella por su mejoramiento, hecho que no se ha dado porque según él su predio está calificado como un humedal. Muy amable, esa es la petición que le estoy formulando a ustedes para que nos acompañen y que pues obviamente los nuevos conceptos de riesgos pues no salgan con esa afectación, sino que por el contrario salgan como zonas urbanas, así como el tema de la cancha. No hemos podido legalizar todo el total de ese tema de la cancha precisamente porque las zonas nos aparecen como humedal. Entonces muy amable y gracias. Lozano ha dicho que esta no es una problemática exclusiva que se dé en el Parque de los Corales sino que también otros lugares del distrito presentan la misma situación que podría modificarse con el trámite final del POT que muy seguramente será aprobado este año.